En la cárcel del amor me encuentro prisionero de tu corazón Tú me tienes sentenciado y solo soy esclavo de tu gran pasión Soy juguete del amor, por eso aunque no quieran soy de ti ¿Qué me importa lo demás si sé que yo en tus brazos soy feliz? Esclavo soy de un corazón que vive preso entre las rejas del amor ¿Y qué más da vivir así? Cás el perpetuo a que me den solo por ti Soy juguete del amor, por eso aunque no quieran soy de ti ¿Qué me importa lo demás si sé que yo en tus brazos soy feliz? Esclavo soy de un corazón que vive preso entre las rejas del amor ¿Y qué más da vivir así? Cás el perpetuo a que me den solo por ti A todas las racitas les vamos saludando Directamente a Altamirano Guerrero Grupo calor Y que no se me agüiten los compas Para todos los que traen el sombrero calentano Así como el amigo y así como aquel A toda esa raza les saludamos Ándale pues Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando esta noche Queremos que todo el mundo solicite sus corridos, sus canciones Ya saben que les vamos a complacer Aquí vámonos con este tema Una movidita maestro Para que las guachas muevan la cadera Ándale pues Vámonos ¿Qué pasó primo? ¿Qué pasó? Dígame, dígame Ahorita te la mandamos hombre Vámonos con la música Este tema se llama La Rebanadita de Sandía Vamos a bailar A ritmo sabroso de la cumbia Y échale con ganas